¿Os suena la frase, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes? Pues hoy en hace la lista los 9 viajes que nunca llegaron a su destino. Titanic Sin ninguna duda, el del Titanic fue el viaje fallido más famoso de la historia. Tardó 791 días en ser construido y solo dos horas y media en hundirse, después de una travesía de apenas cuatro días. Unice Verde fue el causante de que no llegara a su destino, Nueva York. El descubrimiento de América A diferencia del Titanic, Cristóbal Colón sí que pisó tierra, pero no la que él pensaba. El almirante pretendía llegar a la India sin tener que bordear África. Lástima que entre él y su destino hubiera un pequeño terreno de tierra llamado América. Triángulo de las Bermudas Desde barcos de pesca hasta aviones de pasajeros, el Triángulo de las Bermudas es el lugar donde más viajes han terminado súbitamente El caso más famoso es el de cinco bombarderos estadounidenses que desaparecieron sin dejar rastro. Después de que se perdiera también la avioneta que intentó encontrarlos, ya no siguieron buscando. Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya El 13 de octubre de 1972, el avión que transportaba al equipo de rugby Old Christian de Montevideo se estrelló en los Andes. Los supervivientes al impacto tuvieron que sobrevivir 72 días sin apenas comida y bajo cero. 16 de ellos lograron sobrevivir. ¿Os suena la película ¿Viven? Amelia Earhart Amelia fue una pelota estadounidense que, después de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico, decidió iniciar un viaje con escalas alrededor del mundo. Desgraciadamente, después de volar más de 35.000 kilómetros, el avión de Amelia desapareció en algún punto del Pacífico. Lusitania Este caso es parecido al del Titanic, pero en vez de chocar contra un iceberg, el Lusitania chocó contra un torpedo lanzado por un submarino alemán. Este ataque al transatlántico que hacía el trayecto Nueva York-Liverpool fue uno de los motivos por los que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. ¿El primer ascenso al Everest? En 1924, después de dos intentos fallidos, George Herbert Lein-Majori y su equipo intentaron coronar por primera vez en la historia el Monte Everest. Nadie sabe si lo consiguieron, ya que desaparecieron a 500 metros de la cima. 75 años después, el cuerpo de Majori fue hallado, pero no se pudo descubrir si había muerto subiendo o bajando. El mayor tesoro flotante del siglo XVI El Nuestra Señora de la Concepción fue un barco español del siglo XVI que transportaba oro, plata y joyas por el Pacífico y que, obviamente, no llegó a su destino. El corsario Francis Drake lo capturó a pocos kilómetros de la costa de Ecuador. El botín era tan grande que tardaron tres días en descargarlo. Apolo XIII El Apolo XIII tenía planeado alunizar por tercera vez en la historia de la humanidad, pero la explosión de un tanque de oxígeno les obligó a pensar un plan B. Contando que estaban a 321.860 kilómetros de la Tierra, fue toda una proeza que consiguieran volver. Ya sabéis, si planeáis hacer algún viaje, evitad los icebergs, el Triángulo de las Bermudas o a los exploradores españoles.